Y ahora nos vamos a ir a ver imágenes, ahora te vas a ver tú, porque es increíble la cantidad de gente de otras partes del mundo que se encuentran en falla, ¿verdad que sí, Vanessa? Sí, sí, sí. Gente de Holanda, de Japón, de China. Alemanes. Alemanes, es verdad. Italianos también han venido muchos, ¿sí? Porque yo he oído mucha gente hablando italiano. ¿Japoneses mucho? También. Sí. ¿Tú sabes algo de japonés? No, no sé japonés, pero me hicieron la entrevista en medio inglés y medio español. Pues yo creo que Donnie se encontró también con una televisión nipona. Y yo creo que es el momento, ¿no? Sí, sí, desde luego. ¿Qué mejor momento que este preciso instante para ver las imágenes? Pues, señor realizador, cuando quiera. Nos hemos encontrado con un fallero de nor de Cuba literatozoín muy especial. Hola, ¿cómo te llamas? Perdona. Me llamo Yanagawa. Soy de Japón y me gusta el jamón. Toma, además con un pareado, con un pareado. Bueno, ¿qué tal te parece Valencia? ¿Eh? ¿Qué tal? Muy bien, bien. ¿Qué te parece la falla? ¿Cómo crees que va a quedar? Esta falla es muy excelente. Esta es una gala de japonés. ¿Tú sabes? Dice que la falla le gusta mucho, que la verdad que el guerrero es un antepasado suyo. Se parece mucho, desde luego. Y que seguro que va a ganar el primer premio, ¿no? ¿Ha venido a decir algo así, no? Sí, efectivamente. Bueno, amigo, ¿algo que quieras añadir? Visca, Valencia. Visca, 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 visca. Oh, te voy a caer eso. Visca, visca en japonés, ¿no? Bueno, me hice un cursillo avanzado de japonés, la tarde de la ni de la planta, o sea, la misma tarde, y me hacé a entrevistar a este amigo de una televisión nipona. Por cierto, luego me entrevistó él, porque también llevaba en cámara y reportes, luego me entrevistó él, y supongo que saldremos, efectivamente. Trataremos de conseguir las imágenes, porque, bueno, ya no habrá que morir. Seguimos cronológicamente estas fallas. Ahora, estábamos hablando de las fallas en el mundo, hemos hablado de las fallas en Japón, pero enseguida nos vamos a ir a los premios también, porque tenemos una invitada especial aquí en el plató. Pero, igual que se vive en Japón y otras partes del mundo, también se vive intensamente en la Comunidad Valenciana. Vosotros habéis visitado también juntas locales, y es uno de los recuerdos también, yo creo, más bonitos, ¿no, Vanessa? Sí, visitas Monserrat, Turis, muchísimas poblaciones que están en fallas, que las celebran la semana posterior aquí a Valencia. Y, bueno, ellos, claro, encantados, sobre todo las de Turis. Yo viví una semana intensa, buenísima, nos lo pasamos genial, la falla de los barris, me acuerdo perfectamente cómo nos recibió. Y realmente está llena de valencianos también de aquí de Valencia, parece que nos sabe a poco y nos vamos otra vez a Turis, nos vamos a Monserrat y visitamos todo. La falla de Raval de Alcácer también, en Chiva también celebran las ofrendas. Sí, en Chiva, sí, mañana es la ofrenda en Chiva y también la falla infantil de Valencia. Sandra, tú recientemente también estuviste en la ofrenda en Guadilleta, creo, recordar. Yo estuve en Guadilleta este año porque es verdad que el año pasado nos invitaron y no pudimos asistir, y este año volvieron a intentarlo y acudimos a este año. Muy bien todo. Muy bien, fenomenal. Yo creo que las juntas locales es verdad que se visitan poco y realmente se portan fenomenal con nosotras. Muy bien, bueno, pues vamos a ver cómo se vive, por ejemplo, en una junta local. Nos fuimos a Moncada a título de ejemplo de cómo se vive en una población de la comunidad valenciana, su fallera mayor, sus sensaciones, sus impresiones de estas fallas. Pues hoy estoy viviendo muy bien, estoy muy contenta y estoy disfrutando de las festas. Este año fem el 40 aniversario de esta falla y muy contestos y cooperando entre todos. El más emocionante ha sido el día de la frenada que ha sido el día de hoy y lo he visto muy contenta y muy emocionada en la compañía del presidente José Luis. Pues estoy junto a un reñal muy bonito desde la megua presentación hasta de mal día de la crema y… Y bueno, a la fallera mayor del año que ve, pues le he decidido lo mejor y que gaudisca de las mejores fallas que tenían, porque somos boniques. ¡Visca a Monca! ¡Visca a Monca, claro que sí! Un beset. A la falla en la tauleta, que hemos tratado fenomenal. A la fallera mayor y al presidente y a toda la gente de Monca, claro que sí. Y a la buñolera. A la buñolera de la falla, claro que sí. Y a la horchatera, también. A la horchatera, a todos. Y al hombre que está en el bar, no me sentes al pueblo de Madreta. A la horchatera la saludamos también, ¿sabes? A la horchatera valenciana. La horchatera mucho en fallarnos, ¿no? No, mucho en fallarnos. Chocolata. Es todo el año, es todo el año. Exacto. Pero bueno, cuando creas que es el momento oportuno de saludar a la horchatera, te vienes y… Y no la cantas. Exactamente. Ya, acuerdo. Hacia el verano. Vale, ¿hacia el verano? La capitana. Sí, señor. Muy bien, muy bien. Ahí estamos. ¿Tú vas a grabar algún disco, Monca, en la vida nunca se sabe, ¿no? No lo tengo en mente, porque lo mío es lo de la música, no es. Lo mío tampoco. A ver, ¿qué es el disco que vienes por aquí? No, sí, eso es… Sí, ¿no? Vale, de acuerdo. No he dicho nada. Es la pena, pues nada. Bueno, pues nos vamos con los premios. Y vamos a aprovechar que tenemos aquí una invita muy especial, pero antes que nada vamos a ver, por ejemplo, los premios de iluminación, pero vamos a saludarla ya. Yo creo que vamos a saludarla ya, porque estamos, amigos y amigas, con una fallera mayor de la falla que además ha ganado el primer premio de sección especial, Conventa en Jerusalén, con Marian Burdeos. Marian, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Encantada de tenerte aquí. ¿Recuperándote o recuperada? Sí, bueno, recuperándome. Con faricitis, ¿verdad? Sí, faricitis, fallitis. Yo creo que estamos todos así, después de una fallera tan intensa. Y más después de, bueno, no me voy a imaginar los gritos que darías al ganar el primer premio. Bueno, fue, no sé, yo ya no sé cuántos gritos di, pero increíble. Yo creo que desde Catarracho lo escucharán. Sí. En acústico, ¿eh? Nada de tele ni acústico. Y además nos costa tu amistad o por lo menos conocimiento con Sandra y con Vanessa, que las conoces, ¿no? Sí, sí, bueno, a Sandra la conocí en la planta el día 13, 12, que hicimos hoy una cena fantástica con todos los periodistas. La cena de los amigos de Norberto. Exacto, sí, sí, la verdad es que nos lo pasamos muy bien. Fue una sorpresa para mí porque no la había vivido nunca y rodeada de tantas falleras mayores, yo estaba encantada. Muy bien, ¿ya Vanessa la conocías también? No, no, la conocía. Ah, pues mira, aquí es un buen momento para que os conozcáis. Bueno, de todos modos, gracias también de parte de todos los medios por esa cena magnífica del convento, ese día 12. Ahora nos comentarás cómo habéis vivido también ese primer premio y lo comentaremos también, pero vamos a ver antes, por orden cronológico, ese primer premio de iluminación también. ¿Qué te parece la iluminación, por ejemplo, de Ruza? Fue fantástico. Bueno, fue fantástico. Yo estuve en directo en las dos porque me hacía muchísima ilusión estar cerca de las falleras, de las dos fallas, porque hemos vivido durante todo el año las fallas especial, vivimos muchos fines de semana juntas y la verdad es que las dos fueron impresionantes. Yo me quedé alucinada, nunca la había visto tan cerca. Alucinadas. Bueno, a Vanessa que le vamos a preguntar sobre iluminación, ¿no? Sí. Espectacular, Ruzafa y al final también decíamos que no solo va a ser las fallas de Valencia, sino también las iluminaciones de Ruzafa con lo que aporta. Yo creo que hemos hecho algo muy grande por el barrio. Sueca ha estado muchísimos años llevándose el primer premio consecutivo, fueron 20 ininterrumpidamente hasta que Cuba, literario peruín, pues apostó también por esa iluminación y ahí estamos años alternos, que es bueno, es una rivalidad y es una rivalidad bonita y sobre todo lo que aportamos al barrio. Yo creo que es imposible andar, las hostelerías están encantados porque está lleno siempre y bueno, es algo magnífico que cualquiera que viene se queda impactado de ver esa monstruosidad de iluminación. Claro que sí. Bueno, pues vamos a ver esa iluminación, vamos a ver lo que hemos preparado y que de verdad merece muy mucho la pena. Un año más el barrio de Ruzafa de Valencia se ilumina para celebrar las fallas. Las comisiones de la demarcación son las principales rivales en el concurso de calles iluminadas que organiza Junta Central Fallera. Este año el primer premio ha recaído en la comisión de la falla Cuba Literato Azorín. Su impresionante decoración palaciega con lámparas de diversas formas y estilos, una gran bola multicolor y todo ello alineado con bailes al ritmo de vals, han convencido al jurado. Un montaje como este no se ha hecho ni se hace en ningún sitio del mundo actualmente. Entonces, el montaje que tiene es un salón de baile del siglo XIX, en el que, bueno, como veis la entrada son las lámparas y luego se entra al salón del baile que es la plaza de lo que es la falla. La altura tiene 26 metros de altura, lo que es la galería principal cubierta, 50 metros de largo, 650 palos que tiene de la estructura, 850.000 bombillas de LED y actualmente es la estructura más grande que se ha montado nunca en el mundo. El segundo premio ha recaído en su comisión vecina, Sueca Literato Azorín. La grandiosidad del puente y la torre de Londres han roto esquemas con un juego que combina colores al ritmo de la música. Este año nos ha presentado un poco lo que es la simulación del puente de la torre de Londres. Un poco con una galería que dibuja unas alegorías al otoño, que son estos colgantes que se ven dentro de la galería, que coincide con la temática de la falla que es la meteorología de la vida. El instalador nos ha dicho que en el proyecto hay cerca de 500 a 600.000 bombillas. Ambas comisiones suponen un verdadero espectáculo que se ha convertido en visita ineludible en las noches valleras.